¿Quién era y de qué murió Claudio Reyes, conocido también como Charlie Badulaque? Realmente no sé qué es peor, si salir a la calle y agarrarse el COVID-19, o encontrarse con el pelao garay, ya me la chacabuco, ya y ya. Pues pasemos a conocer todos los detalles. Claudio Reyes Norambuena fue un actor, comediante y político chileno. El intérprete destacó con importantes papeles en series de los 80, como La Torre I, Bellas y Audaces. Además tuvo un paso por la política como concejal de Puente Alto, representando a la UDIH. Como ya bien se sabe, en la madrugada de este domingo, se confirmó su fallecimiento a los 64 años, esto luego de sufrir un infarto fulminante el sábado cerca de las 23 horas mientras celebraba el cumpleaños de un amigo. Esta triste noticia fue dada a conocer de manera pública por el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, y el hermanastro de Reyes a los diferentes medios locales. Claudio Reyes comenzó su carrera a mediados de los años 80, destacando en teleseries como La Torre 10 y Bellas y Audaces. En los 90, se unió al elenco del popular programa de comedia Hapnin con Ja, donde se ganó el cariño del público con personajes memorables como el huaso Clemente, Clementina y Charlie Badulaque. También participó en el programa Morandé con Compañía, antes de su paso por la política. Ahora bien, se sabe que de acuerdo a la información proporcionada por cercanos a la familia, el actor falleció alrededor de las 23 horas del sábado producto de un infarto mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo. Se menciona que el intérprete se encontraba bien entre los presentes y de un momento a otro se desvaneció cayendo en el suelo preocupando a todos. Tras el arribo de los paramédicos al lugar de los hechos, poco pudieron hacer por él, pues se confirmó que el infarto sufrido por el comediante habría sido fulminante, el cual le causó la muerte de manera instantánea. Definitivamente una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.